Pasamos más del 80% del tiempo en espacios interiores. El aire que respiramos nunca había sido tan importante. Todos queremos un espacio saludable y libre de partículas perjudiciales. Respira aire limpio en todas las etapas de tu vida. Desde la división de Sodeca Indoor Air Quality, queremos ayudarte a purificar el aire para respirar tranquilo. Soluciones con diferentes tecnologías para cada necesidad. Bienestar y tranquilidad sin virus, bacterias, alergias y malos olores. Existo porque respiro. Sodeca Indoor Air Quality Division. Cuidamos del aire que respiras.